Desde el minuto uno, la cancha estaba en condiciones muy complicadas, estaba lloviendo, no podíamos conectar bien. Trabajamos los primeros 30 minutos en un duelo relativamente competitivo. Viene el penal, que debió ser un momento donde nosotros potenciábamos el partido, lamentablemente lo fallamos. Como le dije a Ronaldo, es una situación de juego que pasa y pasó. Y tuvimos unos minutos terribles a partir de la falla del penal, terribles, los peores minutos que hemos jugado bajo mi gestión. Desde la falla del penal hasta que terminamos el primer tiempo son minutos espantosos, porque el equipo mentalmente no estuvo fuerte, estuvo muy débil. Y el segundo tiempo nos fuimos a línea de tres, mejoramos y el gol de Manny en el último minuto o en el penúltimo minuto es un justo premio a un muy buen partido que hace Manny. Fíjate, tú haces un plan de juego como entrenador y lo que quieres en el plan de juego es que te salga. Hoy es de los partidos el partido que menos claro ha salido el plan de juego respecto a lo que nosotros lo que nosotros pretendíamos. ¿Por qué razón? Porque así salió, porque los primeros 30 minutos fue una batalla campal, una batalla complicada. Sin embargo, al final del día, como yo te digo, llegamos al minuto 90 y el gol de Manny es vida pura para este equipo. Nosotros tenemos 7 sobre 9 puntos, 7 sobre 9 puntos. Estamos a un triunfo de clasificarnos a la siguiente ronda y todos hubiéramos querido ganar, pero no ganamos. Vamos invictos en la eliminatoria, vamos con dos ganados, un empate. Y estamos a un triunfo en Panamá de poder ir a hacer historia. Entonces, si ustedes creen que en este momento el equipo va a bajar los brazos o mentalmente va a estar destruido. No, 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 no. El equipo va a estar más fuerte que nunca. Vamos a Panamá, tenemos un entreno más mañana, un entreno más aquí mañana. Vamos el día domingo, el día domingo vamos a viajar a Panamá. El día lunes tenemos un entreno más en Panamá. Más que corregir las debilidades en dos días o un entreno y medio, lo que nosotros tenemos que analizar como cuerpo técnico es el accionar de hoy, el planteamiento que vamos a hacer en Panamá. Efectivamente, el juego que pretendimos en el primer tiempo era no transicionar y no transitar el balón por la media cancha. Dilo, te lo digo abiertamente porque sería mentirte decirte lo contrario. Jugamos efectivamente con un 4-1-3-2, jugamos con Modesta solo, pusimos a Manny por izquierda, pusimos a Darlin a perfil cambiado y a Ronaldo adelante con doble punta, con Dorni y con Domingo. Entonces, si nosotros hubiéramos querido pasar el juego por la media cancha, te digo que el resultado hubiera sido catastrófico para nosotros. Hoy nos alcanza para ganarle a Panamá, no, para nada, de ninguna manera, no hay manera. Con este fútbol que hoy mostramos, no le podemos ganar a Panamá. Pero si la pregunta es, ¿somos capaces de ganarle a Panamá el martes? Por supuesto que sí. Sí, no, es verdad que este empate nos sabe a gloria, porque un punto te puede dar la vida, ahora que vamos a una final allí a Panamá. Y luego, el trabajo defensivo, es verdad que ellos tenían jugadores muy rápidos, con un delantero que sabía jugar a lo que juegan ellos, que es a la peinada y a las caídas. Y nada, no hemos trabajado en el sentido de que no hemos tenido ningún error defensivo, salvo en el gol que hemos sido un poquito más blandos. Pero bueno, en líneas generales estoy contento con el trabajo del equipo, porque ha sabido luego coger las riendas y remontar un partido que estaba perdido. Y al final hemos sacado un empate que nos sabe a gloria. Mira, llevamos una semana que hemos estado trabajando unas directrices y es verdad que por las circunstancias del tiempo, el campo se ha puesto mal, no hemos podido llevar a cabo ese trabajo. Y hemos tenido que jugar más directo, pero yo confío en este grupo, tenemos un grupo que juega muy bien a la pelota y vamos a salir al estadio allí en Panamá a jugarle tú a tú, con las mismas armas y con el juego que nos caracteriza, que es tener la pelota y disfrutar jugando con ello. Somos ambiciosos y vamos a salir a por ello, no hay más. Nos jugamos la vida y vamos a ir a por la victoria. Mira, todo lo demás, lo pasado, pasado está y nosotros solo tenemos ahora ojos para Panamá. Pues este momento, mira, ahora el equipo está con mucho ánimo porque ha sido un partido complicado, se nos ha puesto en contra muy pronto y hemos sabido solucionarlo en el minuto 90 y eso te da un subidón tremendo. De cara al partido de Panamá vamos con mucha energía, ahora lo que necesitamos es descansar, que mañana tenemos entrenamiento, supongo que haremos un entrenamiento de recuperación y luego ya centraos en Panamá y a salir con todas las ganas, con toda la ilusión y a dar guerra allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!